¿Qué tal campeones? Les habla David Vázquez de nuevo, estamos a 25 de julio del 2019 en la mañana de hoy les escribí que había una actualización importante en Publipay y les dije que haría un video, ok? Entonces vamos con el video, si no conoces acerca de Publipay, es una empresa de publicidad aquí vamos a encontrar los últimos videos, pero por favor si está viendo este video diríjase aquí en la parte de arriba que va a encontrar una lista de reproducción de Publipay de los videos anteriores y de los videos futuros que saque acerca de este negocio Una breve explicación, Publipay es un negocio de publicidad y es un negocio colaborativo se puede decir por favor si se va a registrar y quiere ser parte de mi equipo, nombre y apellido, correo de Gmail contraseña, número de WhatsApp porque por ahí vamos a hacer los negocios y este va a ser mi código de referencia verifica la cuenta en la sección verificar y después de eso puede ingresar a este excelente negocio empezamos a inicios del mes de julio, ya hicimos nuestra primera inversión que fue sencilla de 100 dólares y ya hicimos nuestro primer retiro de 10 dólares y nuestra primera reinversión de 10 dólares ok, eso es un resumen pequeño y vamos directo a la actualización de hoy después de que ustedes inician sesión podrán ver que aquí se encuentra una nueva insignia y esto es por una actualización en el cual ya ahora nos vamos a distinguir por rangos los rangos solamente son una distinción, nada más y además de eso vamos a tener algo que es saldo disponible y saldo de depósito es importante que vamos a entender la diferencia entre estos dos en este video entonces, ¿qué pasa con este rango David? pues acá usted en la sección de acá abajo va a encontrar que dice algo que se llama rangos y aquí en rangos, oiga, si no se han suscrito, suscríbanse de una vez y activen la campanita de notificaciones para que siempre les lleguen los comentarios y los videos de este canal David Vásquez, Constancia y Ganancia sigamos rango, bronce es que debe tener referidos adquilados de 25 a 1225 igual para plata ya incrementa, pues no se los voy a leer porque sé que ustedes saben leer y lo pueden entender ¿cuánto puede ganar un bronce al mes? de 3 a 173 esos son solamente datos, ¿listo? ok entonces aquí encontramos lo que son estos datos entonces vamos a dejar esta pestaña aquí abierta porque ya les voy a decir y vamos a abrir mi cuenta nuevamente acá entonces, ¿qué pasa? el saldo disponible, se los voy a explicar saldo disponible es lo que tú vas a ganar adquilando referidos ¿por qué se adquilan referidos acá? entonces cuando usted va a este negocio va a adquilar referidos y puede adquilar referidos desde 10 dólares para que ellos le den una ganancia diaria y lo que este negocio da es que nos da una garantía 100% libre de riesgo para que cuando adquilamos nuestros referidos ellos garantizan que ellos van a trabajar por nosotros y nos van a dar esta ganancia diaria entonces esta ganancia no es ilimitada, es por un año, ¿listo? entonces cuando usted compra un paquete de estos pues sencillamente ellos van a generarle una ganancia diaria como yo lo he hecho vamos aquí donde dice referidos alquilados y en referidos alquilados vamos a ver que el 3 de julio compré 250 referidos alquilados que me costaron 10 dólares el 9 de julio hice una reinversión que fueron de 10 dólares antes la reinversión era sencillo desde el balance y ya pero con la nueva actualización que me parece mucho mejor ya que hay un flujo de dinero es mucho mejor 22 de julio 10 dólares y lo que quiere decir que tengo 300 referidos alquilados como también me aparece aquí en rango, rangos acá me aparece mi ID, mi rango y mis alquilados, son 300 ok, entonces ¿cuánto estoy ganando diario por estos referidos alquilados? los atilados, ¿listo? no son directos entonces 1,20 1,20 más 0,12 más 0,12 ok, que serían estos dos igual estoy ganando 1,44 al día solo con mis referidos directos pero ¿yo qué hago? yo veo los anuncios porque aquí también se puede ganar sin invertir un solo centavo solamente vamos aquí donde dice ver anuncios nos va a mostrar 8 anuncios vamos aquí y sencillamente lo que debemos hacer es seleccionar el megáfono y nos va a aparecer una publicidad aquí debajo recuerden que esto es una PTC paga por clic y vamos a esperar unos segundos después de que se acaben esos segundos vamos a cerrar solo son los anuncios cada 24 horas por cada anuncio estamos ganando 0,01 vamos a abrir aquí otra calculadora lo que quiere decir que es 0,01 por 8 anuncios sí, perdón, sí, 0,08 puede ser creo que es 0,034 que nos da por ah, sí, ok, porque cada anuncio da diferente valor 0,001, 0,001 y 0,01 aproximadamente da 0,034 entonces recuerden esta cuenta la hice mal porque hay que sumar todo esto ¿listo? entonces aproximadamente cada día en gratis puedo tener 0,034 centavos de dólar pero lo cual es para la gente que no desea invertir pero yo creo que es muy fácil conseguir 10 dólares en internet aquí hay muchas opciones que se las he enseñado en el canal vamos a estar de ganar 500 dólares gratis Zcash Bitcoin ¿qué más les puedo decir? iDrop pásense por la sección de videos que ahí están continuemos estamos aquí en mi cuenta ¿listo? entonces volvamos a lo del saldo saldo disponible es lo que me han generado después de la reinversión o todos los días me han generado mis referidos adquilados y mis referidos directos o sea que en este momento tengo 6,59 dólares ¿qué puedo hacer con ese saldo disponible? con este saldo disponible lo único que puedo hacer es retirar aquí en esta opción retirar o transferir pero cuando retirar es que vamos a hacer que otra persona ingrese al negocio y transferir es lo que vamos a hacer es transferírselo a otro usuario de public pay como ven acá este es el saldo transferir pero a las personas que se lo transferimos vamos a decir un ejemplo yo se lo transferí a Juan y Juan le va a aparecer ese saldo que le transfiera en saldo disponible lo cual tendrá saldo disponible para retirar mínimo desde 10 dólares ok entonces ¿cuál es el objetivo? que cuando usted gana usted lo que tiene que hacer es retirar esas ganancias y si quiere seguir ganando pues tiene que depositar por eso se llama algo saldo de depósito es muy diferente saldo disponible es lo que usted gana o le transfiere en otras personas y solo se puede retirar de la plataforma saldo de depósito es el dinero que ingresa a la plataforma o sea por eso usted digamos tiene aquí 100 dólares o 10 dólares 10 dólares para retirar que se ha ganado usted quiere invertir en otro paquete de 10 dólares ¿qué tiene que hacer? sencillo se va a la sección retirar elige un anuncio si no hay un anuncio crea un anuncio crea un anuncio que usted dice voy a retirar 10 dólares que es la cantidad mínima entonces aquí elige el método de pago y solicita y alguien le va a hacer esa transacción pero si usted quiere decir no esos 10 dólares yo los quiero reinvertir entonces después de que los ha retirado los va a depositar de nuevo ¿por qué pasa eso? es doble trabajo pero a pesar de que sea doble trabajo es un flujo de dinero constante de la plataforma si usted quiere ganar más pues sencillamente tiene que retirar lo que ha ganado y volverlo a ingresar ¿por qué? porque cuando usted retira está ayudando a que una persona ingrese cuando usted deposita está ayudando a que una persona retire entonces eso me encanta porque es un flujo de negocio súper bueno estamos ayudando a otras personas y estamos además enseñando cómo es este negocio además algo importante que ustedes pueden ver aquí es este color este color representa los rangos de las personas entonces ¿para qué le sirve a usted eso? pues sencillo es solamente visual pero si usted se fija esta persona puede decir es de Colombia tiene un rango dorado y vamos a mirar aquí en la sección rangos diré oro perdón rango oro quiere decir que más o menos al mes está ganando 342 dólares quiere decir que esta persona se ha tomado public pay en serio o sea esta persona lleva mucho tiempo adquiriendo referidos o tiene una inversión de más de 2.500 referidos entonces usted ya se puede imaginar que esta persona tiene un flujo de dinero importante este del logo negro vamos a decir el logo negro imagino que debe ser el diamante debe ser una persona que gana más de 1.600 dólares al mes y tiene una muy buena inversión en public pay y solamente está retirando 40 dólares si estamos en ah no el si está retirando 40 dólares igual para retirar entonces espero no se me confundan con esto campeones si quieren ser parte de mi equipo yo les dije a mis referidos que les iba a dar unos bonos que los iba a rifar estoy en proceso ya que necesito depositar un nuevo saldo y estoy organizando quienes van a ser los campeones que van a ser las únicas condiciones para que ganar ese premio de 10 dólares vamos a hacer aproximadamente 3 o 5 paquetes de 10 dólares unos 50 dólares es que tenga que vea los anuncios todos los días todos los días tiene que ver anuncios y debe tener mínimo dos referidos y si tiene alguna duda dice no David yo no puedo conseguir referidos que hago escríbame por WhatsApp sencillo aquí abajo en todos los videos se encuentra un enlace que lo va a llevar directo a WhatsApp vamos aquí va aquí donde dice mostrar más y aquí cuando usted da clic a este enlace desde su celular abre WhatsApp si lo tiene desde el computador se le va a abrir el WhatsApp web que es súper fácil de manejar y así de sencillo me contacta y hablamos entonces aquí están mis referidos directos hay una persona que ha dado clic hoy otro que ha dado clic hoy 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 digamos hay personas que no han dado clic aún ¿qué quiere decir este chulito verde? es que es verificado ¿qué quiere decir que es verificado? que subió su documento todo está aquí en los videos de acá verificar cuenta en esta sección debe estar usted verificado o sencillamente cuando entra al dashboard le aparece su nombre su código de referencia y si usted es un usuario verificado o no entonces campeones les quiero dejar esta última frase insistir persistir resistir y nunca desistir aplíquenlo en cualquier parte de su vida sea negocio sea aprender algo sea algo bueno entonces aplíquenlo siempre y verán buenos resultados y eso es lo que vamos a hacer con Publipay me parece una economía colaborativa bastante buena y lo que vamos a hacer es seguir retirando y depositando posiblemente vamos a ¿cómo se diría? a hacer una reinversión más grande porque el objetivo es llegar inicial el objetivo inicial es llegar a tener una ganancia diaria de 10 dólares diarios que yo pueda retirar y un día el otro día pueda invertir lo que retiré el otro día pueda retirar para lo que necesite es mi primera meta 10 dólares diarios después de esa meta serán los 20 después los 50 y lo que yo quiero es que todo mi equipo haga lo mismo y por eso voy a empezar a sortear entre mis referidos esos paquetes porque queremos que todos crezcan este negocio lleva más de dos años en línea con muchas actualizaciones que en realidad el CEO da la cara en su canal oficial de YouTube que se llama Publipay ustedes pueden verlo creo que acá lo tengo lo pueden buscar así en Publipay y en este canal el hombre pues enseña el negocio y lo que les digo es un canal que lleva muchísimo tiempo en línea hace seis meses hace un año están con el canal en YouTube y el negocio en línea está hace más de dos años ese análisis yo se los hago aquí en el primer video o aquí en la lista de producción de Publipay campeones excelente semana muchos éxitos y bendiciones nos vemos por Whatsapp por Telegram que les estoy publicando cosas y una excelente semana nos vemos en el próximo video